Ciudadano Michael Moreno, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, esto va dedicado a usted. Desde hace cuatro meses la justicia en Venezuela se encuentra paralizada, al extremo de que acudimos a tribunales y ni siquiera nos permiten el acceso a los expedientes. ¿Qué pasa con estos procesos que se encuentran paralizados? Recuerde lo que establece la Constitución de la República y el Código Orgánico Procesal Penal, que la justicia no se paralizará. Ante la pandemia existen muchas oportunidades procesales que podemos utilizar o herramientas procesales que podemos utilizar. Una de ellas es la vía online. ¿Por qué no se fijan las audiencias vía online y se realizan? Es importante que de una vez por todas descongestionemos los tribunales. Hay personas que se encuentran privadas de libertad y que desde hace cuatro meses ni siquiera se han fijado las audiencias preliminares. Y ni hablar de aquellos que tienen más de tres años sin una audiencia preliminar. Recuerde que la justicia tardía no es justicia. Haga lo propio, señor Michael Moreno. Gracias.